Entonces, esta mañana para meditar en la Palabra de Dios y saben que uno es cuando estudia la Biblia tenés varias formas de armar mensajes vos podés agarrar un pasaje y estudiarlo profundamente se llama una forma exegética donde estudiás el contexto de donde deriva la palabra palabra por palabra también lo podés hacer de una forma homilética que es por la general la forma que nosotros utilizamos podés hacer una introducción tres puntos y una conclusión ¿si? bueno, hoy no vamos a hacer nada de eso hoy voy a hablar y a compartir lo que Dios me habló no va a haber puntos si va a haber dos preguntas que me gustaría que nos podamos centrar en esas preguntas pero realmente es un tema que todos estamos involucrados y todos tenemos que aprender ¿sabés qué? no sé si se dieron cuenta falta 16 días para que termine el año tremendo tremendo y cuando se acercan estas fechas ¿qué hacemos? empezamos a hacer balance en nuestras vidas ¿no? empezamos a decir bueno, a ver este año logré tal cosa este año no logré nada este año cumplí mis metas ¿no? y empezamos ahí a ver qué cosas hicimos y qué cosas no hicimos les quiero decir para los que dijeron voy a arrancar el 2020 abajo de los 100 kilos tengo una mala noticia nos quedan nos quedan porque me incluyo nos quedan 16 días dos fiestas y un terrible asado el domingo que viene así que no sé cómo vamos a hacer yo esa ya la estoy pateando y bueno señor este año no pude voy a arrancar el 2020 2020 sí ya tengo que estar abajo de los 100 estoy ahí pero son los kilos que más cuesta ¿no? dice que los 4 primero los bajás rápido y después son los que más cuesta pero ¿sabés qué? a veces este balance que hacemos no lo hacemos siendo realmente autocríticos en nuestra vida lo podemos ir haciendo como decir bueno, este año fue bueno o fue malo simple pocas palabras sí, la verdad que fue por año o la verdad que bueno, no fue tan bueno fue un año malo también podemos decir cumplí o no cumplí ¿sí? puede decir bueno, yo la verdad este año cumplí con todo lo que quería hacer quería plantar una planta en mi casa lo hice quise arreglar el baño lo arreglé quise cambiar el auto lo cambié entonces ¿cómo que cumpliste todo lo que querías hacer? tal vez alguno lo logró bajé los 100 ¿sí? entonces lo resumimos ahí ¿en cumplí o no cumplí? pero también a veces lo resumimos en ¿alcancé o no alcancé? bueno, este año logré leer toda la Biblia durante el año capaz que lo lograste o no capaz que lo alcanzaste o no este año buscaba un ascenso en mi trabajo y bueno lo alcancé ahora soy gerente ¿no? entonces lo resumimos de esa manera ahora esta es la que le gusta a los adolescentes aprobé o no aprobé esta es la época donde lo único que le importa no importa si saben de la materia o no sino que es aprobé o no aprobé no hay otra no hay otra pero el gran problema de esto es que nosotros solamente nos miramos lo que hacemos nosotros cuando vos haces un un autocrítico un balance de cómo te fue el año vos lo único que empezás a hacer porque eso lo hacemos todos intuitivamente es lo que yo logré lo que yo conseguí lo que yo pude hacer lo que yo cumplí y dejamos ¿sí? a Dios de lado y no vemos lo que Él hizo no logramos ver ¿por qué? porque estamos tan centrados en lo que nosotros logramos que no vemos lo que Dios hizo a ver sabemos que Dios es el que nos ayuda pero yo tuve que poner esfuerzo fui yo el que me levantaba todos los días a las 6 de la mañana para subirme en el San Martín en el Urquiza en el Sarmiento lleno de gente para ir a trabajar entonces es mi esfuerzo entonces como que vamos dejando de lado a Dios y no nos damos cuenta que en el balance durante el año Dios fue fundamental en nuestra vida fue fundamental en su vida y fue fundamental en mi vida ahora hay una pregunta acá dicen ahí está perdón no vemos lo que Dios hizo hay una pregunta que te va a parecer rara y se ve oscuro ¿no sabes? se ve ahí ¿qué Dios tenemos? dice la pregunta ¿qué Dios tenés? ahora al final te vas a dar cuenta por qué te hago esta pregunta porque es clave que vos y yo sepamos qué Dios tenemos ahora ese Dios va a variar de acuerdo a la situación en la que vivas vos hoy podés estar aquí y decir mira la verdad la verdad que a mí las cosas me van muy bien este año fue muy bueno diciembre fue muy bueno para mí estoy muy bien teco salud cobré la guinando ya hice las compras para la fiesta ya compré todos los regalos vengo bien pagué todas mis deudas entonces el Dios que vos vas a tener es un Dios grande un Dios majestuoso un Dios amoroso un Dios proveedor un Dios que te ayuda un Dios que consuela un Dios que es justo pero si no es esa es tu situación y vos estás del otro lado donde las cosas no van tan bien donde la verdad que no hay para el pan un dulce y la garra piñada este año es como que ese Dios no es el mismo que porque estás en un tiempo en un momento donde te cuesta ver a ese Dios que el otro sí lo es que es un Dios de amor un Dios que provee un Dios justo pero ¿por qué nos pasa eso? porque nos ponemos a mirarnos nosotros mismos y es más importante mis logros que lo que Dios me ayudó pesa más la cantidad de dinero que gané que ver de cómo Dios me proveyó me anima más ver cómo me levanté de la adversidad de ver de cómo Dios me ayudó me extendió su mano es más doloroso la enfermedad o la pérdida que ver la compañía y el consuelo de Dios cuando vos estás de este lado vos nos ves la compañía y el consuelo de Dios porque estás en un momento difícil pero cuando estás de este lado sí porque es más fácil ver allá entonces ¿qué clase de Dios tenemos? ¿qué clase de Dios tiene usted? solo nos mira perdón solo nos miramos a nosotros mismos y a veces no miramos lo que es nuestro Dios ahora hay una realidad que independientemente del lado que estés Dios es Dios 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 es acá y es allá Dios es Dios y él es un Dios omnisciente un Dios que lo sabe todo fíjense yo les voy a leer un pasaje en Mateo capítulo 10 versículo 30 dice pues aún vuestros cabellos están todos contados él sabe cuántos cabellos tiene usted está bien de acá arriba es fácil contarle a algunos porque no tiene mucho de acá se ve no lo voy a mandar al frente quédese tranquilo algunos se le pusieron colorados pero Dios sabe cuántos cabellos tiene usted Dios sabe cuántas hojas caen del árbol en el otoño Dios sabe cuántas olas golpean contra la roca vez tras vez porque él es un Dios que sabe todo y no importa de qué lado estés él sabe él sabe por lo que vos estás pasando por lo que vos estás viviendo por lo que vos sufrís por lo que vos necesitás él lo sabe y lo sabe acá y lo sabe allá pero no solo tenemos un Dios omnisciente sino que también tenemos un Dios omnipotente que tiene todo el poder fíjense ahí por favor en Provenios capítulo 15 acompáñenme no lo tengo esto proyectado después lo demás versículo 5 pero en Provenios capítulo 15 y no los puse ahí porque si usted quiere marcar en su Biblia marquenlo estos son pasajes tremendos que hablan acerca del Dios que tenemos del Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores Provenios capítulo 15 del versículo 3 dice los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos Dios ve todo aunque nosotros estemos acá y nos pareciera que Él no puede ver acá o no ve la injusticia que estamos viviendo Él lo ve Él lo ve porque Él ve todo ahora no solamente es omnisciente no solamente es omnipotente sino que es omnipresente en Lucas capítulo 1 versículo 37 Lucas capítulo 1 versículo 37 hermoso pasaje perdón yo lo oí al revés disculpenme ahora me di cuenta Lucas capítulo 1 versículo 37 era para omnipotente porque dice porque nada hay imposible para Dios perdónenme me equivoqué acá lo tengo al revés vamos otra vez Dios es omnisciente ahí teníamos Mateo 10 30 que es que sabe cuántos cabellos tenemos Dios es omnipotente ahí está en Lucas capítulo 1 versículo 37 este pasaje que dice porque nada hay imposible para Dios y el último que es omnipresente ahí sí está Provenos capítulo 15 versículo 3 que dice que Él ve a los buenos y a los malos ahora fijate el Dios que tenemos tenemos un Dios tan grande que Él está en todo lugar tenemos un Dios tan grande que Él ve todas las cosas que pasan tenemos un Dios tan grande que Él tiene el poder para ayudarte Él tiene el poder para rescatarte no importa cuál sea tu dificultad Él lo puede hacer por eso es importante que entendamos qué Dios es el que tenemos porque tenemos un Dios grande tenemos un Dios que es omnisciente omnipresente y omnipotente ahora hay una pregunta más acá un versículo más dice nuestro Dios perdón está en los cielos todo lo que quiso ha hecho el Salmo 115 3 todo lo que quiso ha hecho Él hizo todas las cosas de acuerdo a su voluntad y créanme que son perfectas por más que no lo entendamos Lamentaciones capítulo 33 perdón capítulo 3 versículo 37 dice ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿quién puede decir de que lo que yo estoy viviendo Dios no lo permitió? ¿quién lo permitió? lo que estás viviendo o lo que viviste durante el año durante este 2019 Dios lo permitió porque es así dice ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? tenemos otro pasaje ahí en Daniel capítulo 4 versículo 35 dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay nadie que le dé quien detenga su mano y le diga sacala con ellos ¿qué hacen? ¿alguien le puede decir eso a Dios? no Dios hace de acuerdo a su voluntad de acuerdo a su sabiduría de acuerdo a su grandeza pero claro a veces nosotros esas cosas no las entendemos por eso es importante que usted y yo en esta mañana entendamos quien es nuestro Dios nuestro Dios es un Dios omnisciente omnipotente y omnipresente Él sabe todo Él hace todas las cosas Él está en todos lados ahora capaz que vos esta mañana estás de este lado y podés hacer esta pregunta ¿se ve ahí no? no antes hay una pregunta antes ¿se ve acá no? ah ¿se vio antes? a ver ahí uff puse el rojo no sé nada pero bueno la pregunta dice ¿Dios vio todo lo que me pasó? ¿Dios vio todo lo que me pasó? si decíamos si vos estás en este lugar y pasaste por momentos difíciles ¿Dios lo vio? ahora te preguntarás ¿por qué? yo no te puedo decir no, mirá junto Dios recibió un pasapel en ese momento se distrajo y no vio lo que te pasó no, no, no Dios en ese momento estaba dormiendo en la siesta y cuando pasaste esa dificultad o ese momento terrible en tu vida él no lo vio no él sí lo vio ahora ¿por qué? ¿por qué te permite pasarlo? no lo sé no lo sé lo único que sé es que los caminos de Dios son rectos lo único que sé es que Dios tiene un propósito en tu vida ¿por qué quiere hacer algo en tu vida? tal vez tendríamos que preguntarle ahí sí ahora a ver si se ve ahí a José ¿qué le pasó a José? José sí que la pasó mal sus hermanos lo querían matar ¿y saben qué hicieron? dijeron bueno para que nadie tenga remordimiento lo vamos a vender lo vendieron a una compañía que pasaba que compraba esclavos y vendía esclavos fue preso lo acusaron de haber querido seducir a la esposa de Potifar ¿se acuerdan? estando en la cárcel llegó a ser copero del rey y llegó a ser el segundo más importante después de Faraón tal vez tendríamos que preguntarle a José ¿por qué? ¿pero sabés qué dice José? cuando se encuentra con sus hermanos y vosotros pensaste mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener la vida de mucho pueblo vosotros pensaste mal contra mí mas Dios encaminó todo bien no sé lo que estás viviendo no sé cuál es la situación en que estás pero te puedo asegurar que Dios esa situación lo va a encaminar a bien no sé cuándo no sé cuánto tiempo pero lo va a hacer lo va a hacer tal vez tendríamos que preguntarle a Lázaro el amigo de Dios perdón el amigo de Jesús está bien el amigo de Dios también el amigo de Jesús Lázaro se enfermó y lo mandaron a avisar a Jesús mirá Lázaro está enfermo pero ¿saben qué pasó? se murió Lázaro se murió recién al cuarto día Jesús llega hasta Lázaro y lo resucita ahora fíjense lo que dijo el Señor Jesús oyendo Jesús dijo esta enfermedad es para muerte no es para muerte perdón sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella ahora Lázaro dice Lázaro Jesús y Jesús no era fácil que me agarre fiebre porque tengo que morir para que vos seas glorificado son los planes de Dios son los planes de Dios Dios quería glorificarse a través de la vida de Lázaro dependía de Lázaro no porque él se murió dependía completamente de la obra de Dios en la vida de Lázaro podríamos preguntarle a José podríamos preguntarle a Lázaro pero ¿saben qué? también podríamos preguntarle a Jesús Jesús estando ahí en el Gesemaní orando ya casi para ser entregado y ser crucificado él le pide a Dios un plan B le dice a ver si hay otra forma de hacer esto pero no fíjense lo que dice diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel para fortalecer para fortalecerle pregunto ¿Dios lo escuchó? ¿Dios lo escuchó? ¿Sí o no? ¿Le mandó un ángel? ¿Dios lo salvó? ¿Dios lo salvó? no Él no salvó porque el plan de Dios a través de la vida de Jesucristo es que vos y yo podamos tener la vida de cambio y ese era el propósito ¿lo podría haber salvado? sí, lo podría haber salvado lo escuchó pero le mandó un ángel para fortalecerlo pero él podía haberlo rescatado sí que lo podía hacer pero no lo hizo porque Dios tenía un plan a través de la vida de Jesús y ese plan era que hoy vos estés aquí escuchando el amor de Dios escuchando lo grande que es nuestro Dios no importa la adversidad no importa lo que está pasando pero Jesús tendríamos que preguntarle ¿qué sintió? ¿cómo lo vio? pero Dios no escuchó a Jesús y le mandó un ángel no lo salvó y tal vez vos decís bueno, pero ¿cómo ¿cómo hago? ¿cómo pudo hacer? es difícil de entender esto porque es fácil cuando estás de este lado pero es difícil cuando estás de este lado acá es difícil vivirlo acá es difícil entender de que Dios tiene un propósito de que Él sabe todo y que Él ve todo había un muchacho llamado Juan que vivía en Estados Unidos y él en la adolescencia tuvo un accidente y perdió la vista entonces él tomó amargura contra Dios y contra la vida misma porque él tenía un futuro por delante pero se veía delimitado porque ya no podía ver entonces tomó una decisión encerrarse en su habitación y sólo salir a comer esa iba a ser su vida estar encerrado ahí salir a comer y encerrarse sólo en su habitación su padre en la desesperación de querer ayudarlo oraba por él y trataba de ayudarlo pero no encontraba no encontraba la forma hasta que un día se acercó a su habitación y le dijo Juan hoy viene una tormenta de nieve si vos no cerrás con las maderas las ventanas cuando yo vuelo vas a tener un problema y dio un portazo pum y se fue dice que Juan cuenta que más roca le dio pero cómo no se da cuenta que yo estoy ciego que no puedo que no veo entonces dice que Juan de la bronca se levantó fue tanteando hasta el garage agarró las maderas buscó los clavos agarró el martillo fue y empezó a clavar las maderas contra la ventanilla y una vez se da contra el dedo ay no te puedo creer ni la idea para cómo me está haciendo hacer esto ¿por qué? pero ¿saben qué pasó? logró poner la madera logró poner la madera años después cuando Juan entendió de que Dios podía utilizarlo igualmente no importa la situación en la que él vivía no importa las circunstancias en la que él estaba pasando Dios lo quería utilizar igual hablando con su papá vuelve ese día porque Juan le dice che pa me dejaste solo ese día mirá que me clavé unos buenos martillazos me pegué en el dedo ¿y saben qué se enteró Juan? que su papá nunca salía a ir su papá no se fue a trabajar él estuvo ahí al lado él estuvo ahí cuidándolo de que no se cayeran se quebraran el cuello y ¿sabés que a veces nosotros estamos tan mirando nosotros mismos lo que nosotros podemos lograr que no nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado yo entiendo que el dolor a veces no nos deja ver pero Dios está a nuestro lado Él está ahí para cuidarnos Él está cerca para protegernos porque Él es un Dios omnipotente es un Dios omnipresente y Él es un Dios omnisciente Él ve todo Él sabe todo y Él tiene el poder para ayudarnos entonces otra pregunta uy le reconozco lo que era ahí perdón ¿qué quiere Dios de mí? ¿qué quiere Dios de usted y de mí durante el año 2020 o allá desde hoy a tarde? se van a sorprender porque cuando estudiaba digo tantas cosas Dios nos manda en la palabra de Dios que tenemos que hacer pero una de las cosas que me desafió es a poder vivir una vida libre de temores y preocupaciones es muy difícil vivir una vida libre de temores y preocupaciones porque las cosas suceden claro que sí vienen las pruebas vienen las dificultades pero Dios nos anima y nos exhorta a que podamos vivir una vida libre sin preocupaciones y sin temores Mateo capítulo 11 versículo 28 dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar saben que este versículo me encanta cuando vengo después de pintar lleno de gente ahora ¿cuántas viajan en el San Martín? viajan en el San Martín en el tren algunos viajan ¿no? en la hora pico en la hora pico cuando vos subís al tren tiene un aro así ¿no? y vos ves todas las manos agarradas y se esfuerzan por agarrarse y yo digo ¿para qué se agarran si no hay lugar para caerse? estás tan apretado que si vas con la mano así vas a tener igual para agarrarte ese es el tren o sea que ahí bueno cuando venimos en el tren así todo apretado vengo pensando y decir venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar dice ahí primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene el cuidado de vosotros algunos de nosotros hemos sacado un posgrado en la universidad de la ansiedad nos vamos a dormir preocupados de que no despertemos y nos despertamos preocupados porque dormimos mal o es así algunas mujeres dicen ay mi hija no me cuenta nada estoy hecha un mar de nervios ¿no? preocupada porque su hija no le cuenta nada de las cosas y somos especialistas en preocuparnos por las cosas que no tenemos que preocuparnos la preocupación dice ahí no resuelve nada nada dice en Mateo capítulo 6 versículo 27 y quien de vosotros podá por mucho que se afane que se preocupe añadir a su estatura un codo miren esto es como decir ¿sabes qué? no pude pagar la luz ni el gas ni el cable ni la patente ni la uña no tengo un mando pero voy a hacer lo siguiente me voy a preocupar esta noche un montón toda esta semana me voy a preocupar me voy a preocupar ¿para qué? para que el fin de semana que viene tenga el dinero ¿va a pasar? no va a pasar entonces preocuparse no trae no trae nada no añade nada no va a aparecer el dinero porque usted se estuvo preocupado tuvo acidez ¿sí? se comió las uñas le gritaste a tu hijo te pelaste con tu señora porque estabas preocupado porque no tenías para pagar la preocupación no añade nada ahora tampoco es quedarte en tu casa tranquilo es decir ¿para qué me voy a preocupar? si Beto dijo que no hay que preocuparse no pago nada ¿no? esa sería la más fácil ese es como un predicador que estuvo todo tenía que predicar los amigos estuvo toda la semana bueno tengo que explicar pero voy a mirar la serie ya me faltan cuatro capítulos seis temporadas y termino si bueno voy a salir con mis hijos voy a salir con mi josa voy a jugar fútbol con los amigos llega el domingo y desde el frente del púlpito no tenía el mensaje y él esperando y orando diciendo Dios mandame el mensaje y dice que oró y dice bueno Dios te pido en este momento que me mande el mensaje que tú tienes para mi pueblo y dice que una luz divina del cielo se abrió y una voz dijo decir a mi pueblo que no estudiaste ¿eh? entonces no se trata de preocuparse sino de ocuparse hay responsabilidades y hay cosas que tenemos que hacer claro que hay que trabajar claro que tenemos que conseguir el dinero para poder pagar nuestras deudas y tenemos que cumplir pero no tenemos que preocuparnos porque no va a agregar más plata no va a agregar más cosas no agrega nada de nada sirve que estemos preocupados de esa manera fíjense fíjense el 40% no se le dé muy bien el 40% de las preocupaciones nunca pasa siempre nos preocupamos por cosas pero el 40% de esas cosas nunca pasa el 30% tienen que ver tienen que ver con hechos inmolificables del pasado cosas que ya pasó y si ya pasó no los puedo cambiar tengo que pensar para adelante los pasados pisados ya están no los puedo cambiar pero nosotros insistimos en preocuparnos por cosas del pasado el 12% se enfocan en opiniones de los demás que no podemos controlar si los demás hablan yo no los puedo controlar no puedo ir casa por casa y decir che es que es mal que habló Beto no los puedo controlar me voy a preocupar no me voy a ocupar de estudiar y de ver cual es el consejo que Dios tiene para nosotros pero nosotros que hacemos nos preocupamos si por lo que por lo que perdón nos enfocamos en opiniones de los demás que no podemos controlar el 10% son por salud el 10% de nuestras preocupaciones son por salud y cuando nosotros nos empezamos a preocupar por eso nos daña más todavía porque la preocupación y la ansiedad se centran en eso y tal vez al hueso nos hace más daño ¿saben? solamente un 8% corresponde a problemas reales que podemos influir o que podemos tratar de modificar solo un 8% o sea que nuestras preocupaciones son innecesarias en el 92% de los casos no hacemos problemas por todos nos preocupamos por todos todos nos preocupan y saben que es interesante porque cuando uno se pone a estudiar la palabra cuando vos estudias la palabra preocupación viene del griego y que habla de dividir la mente cuando vos dividís tu mente vos tenés dos visiones y tu foco de atención está en dos lados y no solamente en uno entonces eso es lo que hace la preocupación en tu vida y en mi vida nos preocupamos por cosas que no tienen sentido ahora ¿sabes qué? te voy a decir una buena noticia Dios tiene algo para vos y para mí Dios te ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento dice en Filipenses capítulo 4 versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús eso es lo que Dios te ofrece que vos puedas tener paz que la paz de Dios sobrepase todo tu entendimiento pero hay una condición que es el versículo anterior que dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia ¿sabes qué? ¿querés preocuparte menos? ¿o la más? ¿querés no tener esa pelota que a veces se hace acá así duro el estómago duro que estás nervioso ansioso preocupado orá pero orá por todo orá por todo Dios está esperando de que vos y yo nos podamos acercar y podamos abrir nuestro corazón y contarle todo hasta los pañales que le faltan a tu nena o a tu hijo contarle todo Él está esperando que nosotros nos acerquemos y podamos orar Santiago capítulo 5 versículo 13 dice si está alguno entre vosotros afligido haga oración si está alguno de vosotros afligido haga oración por eso yo te decía que al final ibas a entender ya estoy terminando cuando vos entendés el Dios que tenés vas a acudir a Él y no vas a quedarte vos con tu capacidad con tu fuerza o con tu talento vas a depender de Dios ya no vas a mirarte como en un espejo y decir que me fue este año mirá logré yo logré esto yo logré aquello si no vas a tener la actitud de mirar hacia arriba y decir Dios gracias gracias porque estuviste conmigo gracias porque me cuidaste gracias porque me integraste de un montón de cosas que no sé entonces la perspectiva y la visión cambia mirá quiero terminar con esto ahí en 1 Samuel capítulo 17 versículo 34 versículo 37 está la historia de David y Goliat ¿se acuerdan la historia de David y Goliat? ¿si? y es una historia impactante dice la palabra de Dios David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre cuando tenía cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero dice tomaba un cordero de la manada y tomaba un cordero de la manada perdón salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada lo hería y lo mataba fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba y este filisteo en circunciso será quien será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente añadió David Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo mirá cuando estés de este lado cuando estés desesperado en medio de problemas de circunstancias difíciles cuando vos no puedas ver a Dios ¿sabes qué? acordate del león y de los acordate que un día estabas acá y acá te proveyó y acá te ayudó y acá te consoló y acá te libró y acá fue justo ¿por qué no lo va a hacer cuando esté acá? cuando estemos acá tenemos que acordarnos que somos hijos de Dios ¿se acuerdan como la canción que decían yo soy hijo de Dios? dice la parte que él nos quiere librar del temor y ¿sabes qué? podemos vivir toda nuestra vida de este lado esclavos del temor paralizados con miedo de saber lo que va a venir por delante porque no nos acordamos del oso y del león que cuando vino dificultades de él te ayudó que cuando vino problemas él estuvo ahí a tu lado que cuando vino momentos difíciles él te consoló acordate del oso y del león voy a pedir a los músicos que puedan subir y ahora sí tiene sentido cantar esta canción ¿sí? ahora tiene sentido de que vos y yo podamos cantar con fuerza esta canción que dice yo soy un hijo de Dios ahora cuando terminemos la canción quiero agregar solamente una cosita pero sí podemos cantar y lo ven que se ponga de aquí por favor así cantamos esta hermosa canción me envuelve me das libertad en la adversidad ya no hay más temor ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios antes de nacer escogí un fin por tu gran amor por mi amor volver a nacer que me pertenezco aquí tu sangre cruce en mí ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo soy rodeado Por los brazos del Padre Y hoy proclamo Un canto de libertad Fuimos perdonados Por tu gracia Somos los hijos amados Nos ha hecho libres Oh, 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 oh Oh, oh, oh Me rescataste Y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios 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 ¿Te gustaría ser hijo de Dios ¿Te gustaría ser hijo de Dios en esta mañana? No te vayas de aquí Yo voy a estar acá Acá adelante Acá adelante Si querés acercarte a hablar conmigo Con Iván, con Nicolás, con Carlos Guardia Acércate Pero no te vayas de acá De este lugar Siendo esclavo del pecado Porque Dios te quiere libertar Dios te quiere dar La paz que sobrepasa todo entendimiento Que cuando viene esa dificultad Vos podés estar dolorido y triste Claro que sí Porque somos personas de carne y hueso Pero seguros De que Dios está de tu lado Él mandó a su único hijo A morir por vos Y por mí en esa cruz Para que vos puedas disfrutar de la eternidad Pero aquí en la tierra Que puedas disfrutar de su compañía Y de su paz Vamos a orar Querido Dios Te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra Gracias Dios porque un día te hemos conocido Gracias porque un día hemos reconocido Nuestra condición de pecadores delante de ti Dios Y te hemos aceptado como salvador Te hemos pedido que perdonen nuestros pecados Y que entren nuestras vidas Y limpien nuestros corazones Padre gracias por tu palabra Porque en ella Tú nos muestras el Dios grande que eres El Dios de lo imposible El Dios omnisciente que todos lo saben El Dios omnipotente que tiene el poder Pero también un Dios omnipresente que está en todos lados Gracias por tu compañía Gracias porque tú nos consuelas en los momentos difíciles Pero Padre nuestro corazón Se inclina hacia la ansiedad Hacia las preocupaciones Ayúdanos Dios A través de la oración A poder dejar eso todo en tus manos Cualquier cosa que nos preocupe O que esté ocupando nuestra mente Que no sea tu persona Dios Que lo podamos sacar del agua Padre ayúdanos a cada uno de nosotros En nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén